Amigos, amigos, esto que están viendo no es Budokai TKH4, por supuesto que no es Budokai TKH3 Es Rajin Blast 3, si chicos, en este video vamos a ver al fin este gameplay que acaba de salir de Rajin Blast 3 Como saben es un proyecto que estuvo hace tiempo produciéndose, lleva muchísimos años Y por fin nos dieron el primer gameplay de cómo se va a ver este juego Y en este canal, por supuesto, vamos a ver esto Ah, pará, y también te traigo noticias de Budokai TKH4 que te los voy a dar después de este trailer Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones con todas Recuerda darle un me gusta y comenta Comenta sobre todo chicos que desde que comentan, la verdad me estoy motivando muchísimo a continuar con el canal Así que comenta, estoy muy agradecido porque comentaban tantos haters Y de repente veo que empezaron a comentar ustedes y veo que el apoyo al canal es enorme Así que muchas gracias a todos Pero vamos con el video Bueno, vamos primero a comenzar con esto Y arrancamos acá con la selección de personajes que tiene increíble cantidad de personajes que al parecer lo hicieron Y miren No, es que tiene una cantidad increíble de skins Al menos de Goku, ¿no? Y acá nos muestra, bueno, todo lo que van a hacer básicamente los skins En este caso de Picoro Está, se ve bastante lindo, ¿eh? Hay que decirlo Ah, bueno, tiene también lo de Saru, por lo que veo Bueno, ahí tenemos que van a luchar contra Broly Entiendo que van a hacer una especie de batalla como la peli ¿Y esto qué sería, no? Bueno, así arranca Se ve muy bien Está como con frames, ¿no? Uff Que se ve increíble, ¿eh? Uy, Dios Esto da mucha, mucha ganas de jugarlo Está muy lindo, la verdad Acá la transformación está muy bien hecha, ¿eh? Se ve muy lindo, chicos Parece, parece sacado del anime directamente, ¿eh? ¡Uff, qué bien que está hecho Broly Uy, ahí los choques Así tienen que ser los choques Así tienen que ser de una Ok, se, se transforma La fusión, a ver Uy, qué bien Esto lo tendrán que hacer en todos Que si falla Se convierta en la versión mala Algo que está Juego que lindo que se ve, chicos Uff No, no, está increíble Es como estar peleando en el anime, ¿eh? Qué bueno eso Llevé a el anime, ¿eh? A ver Qué bien hecho está Ah, podés, mirá, tenés que enfocarle Le roba ahí Ahí le roba, básicamente Qué lindo que se ve No, me lo metieron atrás Qué lindo Qué bueno Qué bien Así tiene que ser un juego, ¿no? Los voy a dejar igual En el link de la descripción del canal Para que lo puedan seguir Y como saben Como les dije al principio También Vamos a hablar de Budokai Tenkaichi 4 Porque hay una novedad, chicos Hay una novedad con Budokai Tenkaichi 4 Que se trata ni más ni menos Sobre, sobre, sobre Ni más ni menos Que nuestro buen Goku Sí, en Budokai Tenkaichi 4 Sabemos ahora que Vamos a tener la posibilidad De jugar, ni más ni menos Con Goku Obviamente en su base normal y demás Pero además Va a haber una opción Al parecer especial En la cual podamos jugar Con Goku Blue Tanto el clásico Como es como tal El que aparece en el manga El que aparece en el anime Como también el Goku Blue Que aparece en la película Dragon Ball Super Super Hero Perdón, Dragon Ball Super Super Hero No, Dragon Ball Super Broly Disculpen, chicos Esto es una noticia Que ha salido recientemente Y es súper interesante Que nos den la posibilidad De elegir con qué personaje luchar Yo entiendo de que Va a ser simplemente Un poco el cambio de skin Y nada más No creo que hagan dos personajes distintos Sino más bien Creo que va a ser algo Referido al skin Es lo que entiendo yo igual Por otro lado Otro dato más interesante Es que hay mucha Mucho high También con el manga 101 Que se viene de También de Dragon Ball Super Porque podría abrir Un nuevo arco Y esto podría relacionarse Con Tenkaichi también Porque en Tenkaichi Por ahí a través de DLC Tengamos Por ahí nuevos personajes Que aún no han aparecido Ni en el anime Ni en el manga Y que paulatinamente A medida que vayan saliendo Tanto en el anime Como en el manga Puede que nos lo pongan Como DLC Como contenido descargable O incluso como algún Que otro expansion pack Por ahí Vamos a ver Que pasa Como lo manejan eso Pero en este nuevo arco Que se viene Del manga 101 Ya tenemos La presencia Ni más ni menos Que tanto de Black Freezer Como de Gohan Bestia De Piccolo Ranch El encuentro entre Goku Con Piccolo Y Gohan Bestia A ver que reacciones Tienen tanto Goku Y Vegeta Al verlos por fin A Goku Perdón A Gohan Y a Piccolo Transformados Ni más ni menos Con sus nuevas transformaciones Que les han regalado En la película Y por supuesto Vamos a ver Que va a tratar Este nuevo arco Que ya tenemos También la noticia De que Black Freezer Tiene ni más ni menos El poder O está acercándose Al poder De los dioses Y esto vamos a ver También como se refleja En Budo Gaeten Gachi 4 Porque piensen Que si sacan Todo esto ahora Va a ser súper importante Para lo que es Budo Gaeten Gachi 4 Este juego Creo que Lo va a romper Completamente chicos Como ya venimos hablando En los videos anteriores Pero que sigan Aumentando el roster De personajes Es algo increíble Y por supuesto Si aún querés Que haga el roster De los personajes El roster más grande De la historia Por supuesto Dejámoslo en los comentarios Así hacemos este video Porque les he dicho Pero bueno No he visto que comenten Tanto si quieren o no esto Así que nada Les vuelvo a preguntar Si quieren que yo arme El roster Que va a tener Budo Gaeten Gachi 4 Díganme en los comentarios Y hacemos un video exclusivo De eso Mostrando que personajes Van a estar Y que personajes No van a estar En Budo Gaeten Gachi 4 Y si llegaste hasta aquí Dale un me gusta Por supuesto Y si no te gustó este video No le des me gusta Dale un no me gusta Pero bueno Recuerda suscribirte Activar la campanita De notificaciones Con todas Comenta un dragoncito Si llegaste hasta aquí Y nos vemos En el próximo video Chicos Chau 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 Chau